¡Llegó! ¡Para las Américas! ¡Vengas el baile! ¡Sí, sí! Dime cómo baila esta cumbia con un bote de cerveza Dime cómo baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila muy sabrosito moviéndome la cadera Se baila muy sabrosito moviéndome la cadera Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te moquete Pero la cabeza firme, pa' que no te moquete ¡Llegó! ¡Y estamos en vivo! Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora naciendo una hermana Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora le va a mover el bote Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El negro de tus cadenas, huevos, arroz o rey Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y estamos en vivo, en la comarca Y le daba en esta comuna, con un bote de cerveza Y le daba en esta comuna, con un bote de cerveza Se baila con sabrosito, moviéndome en la cadera Se baila con sabrosito, moviéndome en la cadera Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza pierda, pa' que no te boquete Pero la cabeza pierda, pa' que no te boquete Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vaya naciendo un árbol, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora el negro mueve el bote, con un bote de vinoca Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El negro de tus cadenas, hueve los sabrosos reyes Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Vaya naciendo un bote de cerveza! ¡Oh bien! ¡Seguimos! Seguimos con el verme, romponiendo los temas Para bailar y cosas de esta noche se les enviamos Y esto dice, estamos en vivo en casa Ni perezo, oiga dice ¡Cumbia! Oiga, ¡Vaya naciendo un bote de cerveza! ¡Oiga! ¡Oiga! Oiga, ¡Vaya naciendo un bote de cerveza! ¡Oh bien! Y hasta Castaño, Dibeto Y se va a la espera, maitron ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!